Senador Fernando Nicolás Araujo, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando Londoño, a todo el equipo y a todos los oyentes de La Hora de la Verdad. Muy feliz 2020 y un abrazo lleno de afecto. Muchísimas gracias, senador. Para usted también nuestros mejores deseos. Bien, senador, como a todo, dice el pueblo que a todo marranito le llega su noche buena, a Electricaribe también le llega la suya. Y Electricaribe se va a quedar con un dueño. Alguien tiene que ser dueño de Electricaribe para hacer las gigantescas inversiones que son necesarias para darle buen servicio de energía a la costa atlántica. Y ese puede ser alguien que se postule desde fuera como inversionista y como dueño de Electricaribe, o el gobierno nacional, si tendrá que nacionalizarlo. ¿Usted qué sabe y en qué va esa especie de oferta pública de acciones de Electricaribe? Bueno, doctor Londoño, déjeme un poquito de contexto antes. Usted sabe que, como lo hemos hablado en varias oportunidades y en estos micrófonos, este es un problema que se fue generando en los últimos años. Yo creo que en los ocho años anteriores al gobierno actual. Es un problema grande, es un problema muy grande para el país, para el sistema energético nacional, porque Electricaribe es junto a Codensa, las dos distribuidoras de energía más grandes de Colombia. Pero con una particularidad en el caso de Electricaribe, mientras Codensa opera en una sola ciudad, grande, compleja, llena de dificultades, Electricaribe lo hacen siete departamentos que también tienen muchísimas complejidades. Y eso implica que Electricaribe representa el 25% del consumo de energía de Colombia, la cuarta parte de la demanda de energía en Colombia. Y la quiebra de Electricaribe es un riesgo importante para el sistema, es un riesgo para los generadores, para los distribuidores, perdón, para los transmisores, para las empresas de transmisión de energía. Y Electricaribe además atiende a 2.5 millones de usuarios, 12 millones de ciudadanos que no se pueden quedar sin la prestación de este servicio. Es una empresa que hoy está intervenida por el Estado, la Superintendencia de Servicios Públicos, el actual operador, lo viene haciendo desde el gobierno anterior, una decisión del gobierno anterior. Este gobierno recibió esas circunstancias que ya hemos valorado y hemos revisado aquí. Hoy, o mejor, desde que entró el gobierno de Duque se han tomado decisiones, yo diría que audaz, muchas incluso las sugerimos nosotros en un debate que hicimos en el año 2016. Y son, por ejemplo, que el Estado colombiano va a asumir el pasivo pensional, garantizar el pasivo pensional de todos los pensionados y trabajadores de Electricaribe, pero además quitándole una carga adicional a esta empresa, que la hace más liviana, que la va a hacer más interesante para inversionistas y operadores. Lo segundo que hizo fue permitir que empresas que ya tienen participación en el mercado puedan participar de Electricaribe con dos medidas. Una, aumentando el rango, digamos, el umbral que existe de participación de mercado en las empresas de distribución. Y lo segundo es dividiendo en dos segmentos, o dos mercados, a Electricaribe, y ese es un tema bien, bien importante. Porque además, Electricaribe tiene un plan de inversiones para los próximos nueve, diez años, de alrededor de diez billones de pesos. Y, por último, el gobierno ha venido haciendo una inyección importante de recursos año a año para ir ejecutando ese plan de inversiones con las limitaciones de las finanzas públicas. Pero es un plan que se viene cumpliendo y el año pasado se invirtieron aproximadamente ochocientos cincuenta mil millones de pesos. Y la prestación del servicio se ha venido cumpliendo, digamos, con las dificultades que tiene esa red, una red vieja, obsoleta, llena de problemas. Pero se ha venido, digamos, prestando el servicio, incluso, en algunos casos, mejorando algunos indicadores de prestación del servicio. Entonces, se había propuesto para el mes de diciembre la realización de lo que usted llama una especie de oferta pública de acción. Donde los operadores o inversionistas interesados pueden tomar la decisión de adquirir uno de los dos segmentos de mercado. Electricaribe dejaría de existir y se convertiría en otra empresa nueva o en dos empresas distintas. ¿Esa es una decisión de quién? De las ofertas que hagan los posibles interesados. Entonces, los interesados pueden decir, no, nos quedamos con todos los siete departamentos, la operación de los siete departamentos. Y si un interesado dice eso, pues eso tiene, digamos, que un mayor puntaje y una fregación, porque eso, de todas formas, generaría algunas economías de escala y algunos beneficios. Pero hay otras empresas que pueden decir, no, esa es una inversión muy grande. Yo no tengo la capacidad para hacer un plan de inversiones de 10 billones de pesos en los próximos años. Y por lo tanto, prefiero adquirir solamente uno de los dos mercados. Entonces, el mercado lo dividieron, como son siete departamentos, hay uno que tiene cuatro y el otro tiene tres. Sin embargo, los dos segmentos o los dos mercados son prácticamente lo más parecido posible. Ambos tienen, cada uno tiene, digamos, una de las dos ciudades más importantes del Caribe. La una tiene Barranquilla, la otra tiene Cartagena. Ambos tienen más o menos el mismo número de usuarios. Alrededor de 1.2, 1.3 millones de usuarios. Los dos tienen un plan de inversiones de alrededor de 5 billones de pesos. Es decir, son segmentos muy simétricos en la medida de lo posible. Yo creo, bueno, entonces hay que decir, no se llevó a cabo, ¿por qué no se llevó a cabo la oferta en el mes de diciembre? Porque con la puesta en duda de la ley de crecimiento económico, con la decisión de la Corte Constitucional, declara inexequible la totalidad de la ley de crecimiento, de la ley de financiamiento, pues, que se había aprobado en el año 2018, había generado, digamos, dudas sobre las reglas tributarias. Y eso, digamos, cambia totalmente el modelo financiero de cualquier inversión en Colombia. Porque no es lo mismo una empresa pagando una tarifa de renta del 36% o una tarifa de renta del 30%. No es lo mismo una empresa que durante los años que no genera utilidad pague 3,5% de renta presuntiva a una empresa que pague, los años que no tiene utilidad, 0 o 0.5% de renta presuntiva. No es lo mismo si son inversiones de más de 300 millones de dólares pagar un impuesto de renta del 27%. Y no es lo mismo si se van a adquirir equipos, si se van a hacer inversiones en bienes de capital, que se pueda descontar el IVA a que no se pueda descontar el IVA. Y tampoco es lo mismo si se puede descontar el impuesto territorial de industria y comercio a si no se puede descontar de renta ese impuesto. Todas esas son medidas que se aprobaron en la ley de financiamiento y que fueron ratificadas en la ley de crecimiento económico y que lo que hacen es invitar a la inversión y que los inversionistas con toda razón y la superintendencia de servicios públicos dijeron que nosotros no somos capaces de tomar una decisión de oferta en diciembre sin que se haya aprobado esa ley o esa reforma tributaria que no establezca reglas claras de juego. Y por eso lo aplazaron para el mes de febrero. Lo que he visto en medios de comunicación, yo en este comienzo de año no he tenido chance de hablar con la superintendencia de servicios públicos ni con el Ministerio de Minas ni con el Gobierno Nacional sobre este tema en particular. Pero he visto en los medios de comunicación que hay un aparente apetito, un aparente interés grande por el segmento que se llama Caribe Mar, que comprende los departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba y Cesar. Y dicen los comunicados de prensa que ese apetito está sustentado en que Cartagena está teniendo un mayor crecimiento en cuanto a industria, en cuanto a turismo, en cuanto a construcción, que el otro segmento. Pero yo lo que veo es que Barranquilla también tiene un gran desempeño y tengo la enorme ilusión de que Esperanza, de que el operador que se llama Caribe Sol, que comprende los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, también tenga un operador interesado. Yo creo que también hay otros factores que seguramente los operadores tienen que tener en consideración, como la cercanía a la red de transmisión, como la cercanía a la generación térmica, a la generación hídrica, pero también a la generación con estas nuevas fuentes de energía no convencional y renovables, que además yo pienso tiene un gran potencial en el Caribe colombiano, sobre todo en temas eólicos y solares. Entonces, pues yo soy optimista y creo que esto va a salir bien. Sin embargo, si no hubiera apetito por ninguna de las dos, o por una de las dos segmentos del mercado, lo que correspondería es, como usted lo señaló, doctor Londoño, en la introducción, es que sea la propia superintendencia de servicios públicos, a través del fondo empresarial, quien siga operando esa empresa y pues para poder realizar las inversiones requeridas, ahí lo que le corresponde hacer es capitalizarlo y entonces pues ahí tendría el gobierno que salir a buscar algunas fuentes para poder hacer, poder ejecutar ese plan de inversiones, pero si hubiera, hubiese un operador para una de las dos, pues las inversiones que tendría que realizar el gobierno serían muy inferiores. Bueno, senador, ¿y cuándo sabremos eso? Porque cada vez pues hay expectativas, usted tiene toda la razón, con el hundimiento de la ley llamada de financiamiento, cambiaron las reglas de juego, ahora se volvieron a restablecer, pero esto, ¿para cuándo queda? Porque el tiempo pasa, las instalaciones se deterioran, el problema económico se agudiza y bueno, ya la nación hizo el esfuerzo de asumir la carga prestacional o pensional y eso vale unos billones de pesos, pero ¿para cuándo se va a definir este tema? Que en nuestro parecer no da mucha tregua. Hay varios temas que usted acaba de mencionar, digamos que se han pensado bien, por ejemplo, las pérdidas acumuladas se van a poder descontar como empresa de servicios públicos y eso es un artículo que quedó precisamente en la ley de crecimiento. Por ejemplo, el deterioro de la red de distribución se ha menguado mucho, yo diría que casi cero, incluso se ha renovado alguna parte de la red de distribución porque el gobierno realizó inversiones de 850.000 millones de pesos y se ha venido llevando a cabo el Plan 5 Caribe. Por ejemplo, en Cartagena el año pasado la UME adjudicó una nueva subestación de energía y se vienen planificando otras nuevas que están dentro del marco del Plan 5 Caribe que quedó planificado desde antes, desde la llegada del gobierno actual, pero que no se habían ejecutado y que ahora sí se están ejecutando. Entonces, yo diría que muchos de esos temas están subsanados, pero eso no quiere decir que la subsanación o haber previsto esos proyectos no implica que a mayor término mayores problemas. Yo creo que es bien urgente que esto se defina rápido y que tengamos un operador nuevo. Yo he visto a la ministra y al gobierno en la disposición total de adjudicar eso en febrero. Incluso se hizo una pequeña subcomisión donde participaron miembros de la Comisión Quinta del Senado de la cual yo no hago parte, pero fui invitado por la senadora Rubita Agui, perdón, de la Comisión Sexta del Senado. Y estuve acompañando esa pequeña subcomisión y se levantó un acta donde estuvo el senador Sabaraín, donde estuvo la senadora Rubi Chaui, donde estuvieron otro par de congresistas, estuvo la interventora, la operadora actual de Electricaribe y estuvo la señora ministra de Minas. Y en ese acta hay el firme compromiso. Y estuvo también el viceministro de Energía. Y en ese acta hubo el firme compromiso de adjudicar esa operación en febrero. Pero entendemos también quienes firmamos ese acta que la disposición es total y que las condiciones del mercado se están dando para que eso se pueda tomar esa decisión, pero que siempre hay factores que uno no alcanza a ponderar lo suficiente para prever qué pueda pasar en febrero. Yo tengo la ilusión de que esa decisión se tome en febrero. Ojalá estén los dos operadores para cada uno de los dos segmentos. Ideal, el mundo ideal. Es que fuera uno solo, pero uno solo es una inversión sumamente grande y las empresas que operan en Colombia no tienen hoy la capacidad financiera, la capacidad económica para ejecutar un plan de inversiones de esa magnitud, incluso la capacidad técnica y operativa para trabajar y entregar este servicio a óptimas condiciones en siete departamentos, 12 millones de colombianos, 2.5 millones de usuarios, 25% de la demanda, incluso de restricciones, como lo señalé al comienzo, de tipo regulatorio, porque en Colombia nadie podía tener más del 25% de participación. Ese umbral se aumentó al 35%, pero sigue siendo una restricción y por lo tanto yo creo que ese mundo ideal, si no se produce, hay uno casi igual de importante y de valioso, y es que haya dos operadores para los dos segmentos, Caribe Mar y Caribe Sol, y si no pues el gobierno le tocará quedar operando uno de los dos, ojalá sea uno solo y no los dos, porque yo sí he visto de todas formas y lo que capto de la información en los medios de comunicación es que hay muchísimo interés en el segmento denominado Caribe Mar que comprende los departamentos de Sucre, Córdoba, Bolívar y Cesar. Bueno, esperemos, pero no hay mucho tiempo que esperar. Este sí que es un tema urgente y es un tema urgentísimo, hágame el favor, 12 millones de personas, la costa atlántica, esto es un tema esencial. Y a propósito de la costa atlántica, un hecho que nos pareció curioso, pero muy mortificante, el alcalde de Cartagena que no conocemos, no sabemos cuál es su pasado político, apenas lo que dice la prensa, resolvió quitarle apoyo al Festival de Música Clásica, que es un esfuerzo que se hace en Cartagena y un esfuerzo muy importante para convertir a Cartagena en un destino turístico de calidad, un destino turístico cultural y era una suma no significativa, pero que puede ser muy reveladora de una posición ante la vida. Nosotros no entendimos, senador, ¿usted? Doctor Londoño, a ver, quisiera, sin emitir un juicio de valor en este momento, hacerle una posición de lo que ha dicho el alcalde y el valor que tiene el Festival de Música. El Festival de Música se realiza desde el año 2007 en Cartagena, es un festival que se realiza en esta época, en el mes de enero, que yo creo que ya si no culminó, está a punto de culminar. Ayer, por ejemplo, hubo un concierto abierto al público, con acceso a todos los cartageneros, gratuito, bien interesante, que aporta un gran valor, que tiene como propósito el Festival de Música integrar la identidad cultural de Europa con la de América, la de nuestro continente, y qué mejor ciudad donde existe esa integración que es Cartagena. El Festival de Música trae mucho turismo, se calcula en 25 mil visitantes que vienen a Cartagena gracias al Festival de Música, son alrededor de 35 conciertos, miles de músicos, cuesta alrededor de 10 mil millones de pesos, y en el pasado ha habido alcaldes que han querido apoyarlo y hay alcaldes que no. Por ejemplo, hubo un año en que la contribución del distrito de Cartagena fue de 50 millones de pesos, el año pasado la contribución del distrito fue de 800 millones de pesos, y era la expectativa que había para el año 2020, sin embargo, el alcalde recién posesionado, un alcalde que tiene hoy 13 días de ser alcalde, tomó la decisión de no cumplir con esos 800 millones de pesos, yo no sé si cumplió con una cifra menor o con cero. ¿Con qué argumentos? Insisto, sin hacer un juicio de valor en este momento, con el argumento de que recibió unas finanzas públicas muy deterioradas, que en el informe en Palme identificaron muchos problemas, que desde que fue elegido el alcalde muchos sectores que tienen deudas con el distrito o que son acreedores del distrito, salieron a buscar embargos y los cumplieron y lo lograron, hoy el distrito está lleno de embargos, la tesorería de Cartagena tiene muchas dificultades para cumplir los compromisos, uno, digamos, eso es bien conocido en la ciudad, el tema de los embargos es noticia todos los días, ha sido información que dio el alcalde saliente, Federico Pereira, pero además pues uno lo nota, personas que uno sabe que tienen cuentas pendientes en la alcaldía porque fueron contratistas, porque tienen inmuebles arrendados, porque son prestadores de servicios, etcétera, todos con dificultades para que el distrito honre su compromiso con esos proveedores y con esos contratistas en gran medida por esos embargos. Sin embargo, yo creo que hay que pensar en alternativas, yo creo que este festival no se puede abandonar, yo creo que este es un patrimonio que es de todos, yo creo que este festival ya cumpliendo más de 13 años de estar en funcionamiento, es un festival que ha demostrado total sostenibilidad, ha demostrado total compromiso, digamos, es un festival que es exitoso y que está cumpliendo todos los estándares y que está aportando muchísimo al patrimonio inmaterial, a nuestra identidad cultural, etcétera. Por eso yo presenté en el Congreso de la República en el semestre pasado la propuesta de que sea reconocido como patrimonio inmaterial y cultural de la nación y eso tiene varios componentes, el primero es que el Ministerio de Cultura así lo haga pero que además construya un plan de salvaguardia con recursos del Ministerio de Cultura que son recursos que no se disponen en el proyecto de ley pero que bien podría hacerse dentro del trámite, además se combina que el distrito haga exactamente lo mismo en su autonomía, que el distrito también lo reconozca como un bien de interés cultural y que también haga una apropiación como política distrital y que no sea la Fundación Salvi operadora del festival que todos los años tenga que mendigar esos recursos. Adicionalmente se le otorga la capacidad a esa fundación para que se cree la Cátedra Salvi y que conjunto con el Ministerio de Educación se puedan hacer labores de lutería de mantenimiento de instrumentos musicales no solo en Cartagena sino en todo el territorio nacional donde sea necesario. Se consolida la Sinfónica de la Ciudad de Cartagena se definen mecanismos para la conservación de los escenarios donde se realiza el festival se asigna el famoso Bono Cultura para que otorgue acceso a las poblaciones más vulnerables a que estén presentes en la realización de este evento que se combina que también se realice el festival de música no solo en Cartagena sino que se pueda realizar en otras ciudades del país y algo muy interesante para aportar un poquito un granito de arena a la cultura y a ese lazo estrecho que tenemos que tener con nuestros ancestros europeos en cuanto a la identidad cultural y es que los instrumentos musicales y no solo los europeos sino todos los instrumentos musicales absolutamente todos estén excluidos del IVA yo creo que esos son aportes que podemos ir haciendo de manera que podamos convertir este festival digamos en política de Estado y que sea sostenible como lo ha demostrado pero que no tengan que estar mendigando en el distrito todos los años y que tengan una apropiación seria y esperemos pues que ese alcalde es por quien no votamos nosotros tuvimos un candidato inmejorable a la alcaldía de Cartagena pero pues la ciudad tomó la decisión de acompañar a este un activista anticorrupción el señor William Dow y nosotros no hacemos sino esperar que le vaya bien yo no lo conozco yo no voté por él lo he visto una sola vez en mi vida ya de alcalde electo tuve la oportunidad de estar con él en el pozón en un acto del gobierno nacional y pues yo espero que él logre recuperar las finanzas públicas del distrito con esa política de cero corrupción que nosotros por supuesto acompañamos y que por supuesto invitamos a que sea así y que de esa forma el distrito tenga en el futuro los recursos para que se apropien unos recursos de manera institucional a un evento tan importante que contribuye no solamente al turismo no solamente a la generación de empleo sino a la construcción de nuestra identidad pues senador Fernando Nicolás Araujo importantísimo para Cartagena que sea un gran destino cultural como la ciudad se merece pues no puede ser de otra manera la ciudad cultural por excelencia de Colombia que tiene los mayores tesoros arquitectónicos y artísticos que tiene ninguna ciudad de Colombia y no el destino tristísimo que le han querido dar algunos y eso hay que contrarrestarlo con iniciativas como esta bellísima emocionante del festival de música de Cartagena que ha terminado o está por terminar y esperemos que por Electricaribe haya ofertas muy pronto y que no se quede la nación con ese con ese pasivo y con la necesidad de hacer esa empresa en condiciones tan difíciles como las que se prevén Senador Fernando Nicolás Araújo de nuevo muchísimas gracias por estar en la hora de la verdad No doctor Londoño usted siempre por este espacio generoso y hay un temita que quedó en el tintero que me gustaría tal vez otro día o cuestiones de tiempo podamos revisar y son los problemas de nuestro sur de Bolívar doctor Londoño me parece que es una información interesante para usted su equipo y sobre todo para los oyentes el sur de Bolívar es una región muy rica llena de problemas muy abandonada que está dando una batalla bien interesante y esperamos nosotros poder ir a finales de este mes con la compañía de la señora ministra de Minas del expresidente Uribe vamos a invitar también al director nacional de Planación vamos a invitar también a la ministra de Transporte porque queremos poner atención y foco en esta región tan importante son un millón de hectáreas que están rodeados por el río Magdalena y el río Cauca que tienen una gran riqueza hídrica en la Mojana que tienen una ciudad que es patrimonio un distrito que es patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO como lo es Mompós que tiene una gran riqueza aurífera pero que también tiene una gran riqueza agrícola agropecuaria ganadera y que ha estado abandonado por mucho tiempo que no tiene ninguna conectividad o muy poca y que requiere toda la atención de todo el país yo quisiera que usted algún día si lo considera posible nos dé la oportunidad de hablarle de eso a los oyentes algún día muy próximo senador yo le quiero confesar que soy un enamorado de Mompós la visité en un par de ocasiones ese es un tesoro de Colombia y de la humanidad y toda esa región toda la Mojana es un regalo de Dios para la humanidad entera las tierras más ricas del mundo la mayor profundidad de la capa vegetal del mundo según dicen los que saben o los que dicen saber cuando menos de manera que ese será tema muy próximo y lo trataremos con todo cuidado un millón de hectáreas usted se imagina lo que puede producir un millón de hectáreas en la tierra agrícola más feras y más importante del mundo el sur de Bolívar no puede quedar olvidado y la ciudad de Mompós que recuerde usted que fue el eje central de la colonización española y el punto obvio de enlace entre la costa atlántica y la capital de la república senador hasta muy pronto entonces muy pronto muchas gracias un abrazo saludos a todos